Quiero saber Ay, lo que quieres Quiero saber Ay, qué pretendes Pues ya lo sé Que tú me engañas Pues ya lo sé Que no me amas Que tu vida Está atada A tu amor Y qué quieres tú De mis sueños De mi vida Y qué esperas tú Que te sienta Más perdida Bien lo sabes tú Que te amo Sin medida Que eres tú Mi amor Lo más grande De mi vida Que ganaste Con herir Mi amor Que ganaste Con matar Mi ilusión Y mi amor ¿Por qué? Mírame, mírame Lo que has hecho De mis sueños De mi vida Mírame Has logrado Que te sienta Más perdida Y mírame Lo más triste Es que te amo Sin medida Mírame Mírame Destrozaste tú Mi vida Dime tú Dime amor Que pretendías Con mi amor Que sientes tú Por mi dolor Yo pienso Que no sientes nada Mírame, mírame Lo que has hecho De mis sueños De mi vida Mírame Mírame Has logrado Que te sienta Más perdida Y mírame Lo más triste Es que te amo Sin medida Mírame Destrozaste tú Mi vida Dime tú Dime amor Que te atendías Con mi amor Que sientes tú Por mi dolor Yo pienso Que no sientes Nada 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 Corazón Nada 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 Triste estoy Nada 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 Solo 다든ladladladladladladladladladladladladladladladladladladladladladladladladladladladladladladciどli tihet何e floodремon 요guis 되게